hola amigos cómo están sean bienvenidos un día más aquí a su canal Jack Estudio Team y que vamos a hacer el día de hoy es un vídeo también rapidísimo para cómo descargar todos los la biblioteca de nscape y las texturas en nuestro ordenador para si un día no tienen internet ya tengan todo descargado en su computadora y lo pueden usar en cualquier momento vamos a dar clic aquí biblioteca y bueno si tienen internet va a empezar a buscar de modo manual y aquí pueden buscar todo lo que quieran si no lo quieren tener en su ordenador lo pueden buscar y va a estar en la nube de nscape pero bueno dicen yo lo quiero tener todo vamos a darle clic aquí y busquen una carpeta donde quieran tenerlo todo creen una carpeta yo en este caso aquí cree una que le puse es en escape things ok aquí está carpeta seleccionada y le damos en descargar una vez que pasa eso pesan bastantito son como 4 gb de biblioteca y pues bueno esta barra se tiene que llenar toda y cuando haya terminado es cuando se habrán descargado todos los elementos y como pueden ver aquí se están descargando todos 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 los archivos obviamente no lo vas a poder ver aquí como modelo de sketchup o sea no se van a poder ver así como estos que podemos ver los elementos pero si los vamos a poder ver una vez que abramos en escape aquí nuestra biblioteca los podemos cargar desde el ordenador y va a ser súper práctico para los que no quieran a veces no tengas buen internet entre otras cosas más ya los tengas contigo mismo todos los archivos sólo revisa que tengas espacio en tu disco voy a pausar el vídeo y pues voy a regresar cuando se hayan descargado todos ya casi termina amigos ya casi y así amigos ya tenemos todos nuestros le llaman activos a sus mobiliario aquí está y obviamente aquí lo tenemos ya separado está muy buena la variedad la verdad ahí está su vegetación ya la estaremos probando en ya cuando empezamos a comenzar el diseño nuevo para este el pequeño minicurso que voy a dar de escape y pues lo mismo pasaría con las texturas que prácticamente es de las novedades que tenemos de escape para su actualización al 3.1 a diferencia de la 3 normal es esto de aquí las famosas texturas que bueno que como lo hemos trabajado nosotros en lumion es rarísimo que hacemos las texturas de del software no lo ideal es que tú hagas propias texturas y cargues tus mapas no porque no siempre va a estar la textura que ideal no mejor estas y las de carretera pues sí sí vale la pena usarlas pero pues no todas ok vamos a darle clic aquí ok vamos a o podemos crear otra nueva para descargarlas ya elegí mi carpeta y pues aquí está la notificación de lo que no debes hacer no estás moviendo las cosas una vez que ya esté en esta carpeta y guardar pues nada amigos estamos aquí y pues bueno vamos a abrir este y vamos a ver qué pasa importar la biblioteca de materiales ahí tenemos y bueno podremos seleccionar todos y los vamos importando y se van a ir guardando así en nuestro computador aquí tengo mi carpeta quizá todos todos los mobiliarios los que se descargó aquí está y pues también tenemos las texturas aquí están también las conforme las vayamos descargando ahí van a estar pues bueno voy a hacer tantito aquí aquí aparecen las texturas y aquí obviamente ya las podemos tocar ya vienen con sus personalizadas entre otras cosas más pero bueno ya lo estaremos viendo en una clase y pues bueno descarguenlo todo para que ya lo tengan directo no pierdan tiempo si tienen mal internet para descargar los elementos hasta aquí el vídeo de hoy yo me despido yo soy fran soy arquitecto soy gamer hasta luego y bye